Bueno, creo que nos vino bien el parón, tenemos una mentalidad en la sociedad, creo que ahora empieza nuestra liga y con también necesidad de ganar. Así que espero que nos vaya bien el fin de semana y podamos traer los tres puntos a casa. El rival es muy bueno, creo que no hay rival chico, así que vamos con todo con ello y espero que nos vaya bien.